¡Suscríbete! 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 ¿Pa' qué son pasiones si al cabo el amor se acaba? El amor y el dinero Y el orgullo se vuelve nada ¿Por qué no habías venido, hermosa prenda amada? No habías venido ni bien por impame con mi amor ¡Eso viejo se la sabe mi raza! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!